Amigos, aquí en este momento me encuentro en el mercado de San Juan Bosco. ¿Qué les parece? Aquí este jovenazo va a salir mi video. Ya dijimos. Aquí tenemos unas carnicerías que están aquí por la calle de Gómez de Mendiola. Aquí tenemos la calle y este es el mercado de San Juan Bosco. ¿Cómo se llama esta calle, jovenazo? Industria. Industria, ok. Ah, bueno, le faltó que le pusieran de la morda. Ok, entonces esta es la calle Industria y la 56. Y pues vamos a ver cómo va a hacer un video aquí en el mercadito. Miren, aquí pasa el trolleboost. Aquí por esta calle Industria. Aquí en Guadalajara, Jalisco. Entonces vamos a hacer un video a ver qué les parece, mis amigos. A ver, vamos a ver aquí. Aquí tenemos un mercado. Este mercado nunca había venido yo. Este mercado aquí de San Juan Bosco, pero es la primera vez que vengo. Y pues vamos a ver qué les parece este mercadito de San Juan Bosco. Miren, aquí tenemos, adentro del mercado de San Juan Bosco, aquí en Guadalajara, Jalisco, antojitos mexicanos. Como pueden ver, también hay verduras. Aquí hay lejos, hay lejos al pozole, maíz para pozole, nopales, mangos. De todo hay aquí, miren. Hay cacahuates, también miel. Aquí, como podemos ver, venden de todo. ¿Qué les parece? Todo esto es el mercado San Juan Bosco, aquí de Guadalajara, Jalisco. De este lado tenemos abarrotes de jugos. También hay trojitos muy buenos. Aquí tenemos de todo. Aquí estamos en el departamento de frutas y verduras. Como podemos ver, aquí hay plátanos. Hay verduras de todos los calibres. Como tú puedes ver, aquí está mucha fruta, mucho de todo y bien barato. Aquí en el mercado San Juan Bosco de Guadalajara, Jalisco. Como puedes ver. Aquí estamos en el área de comida. Aquí en el mercado San Juan Bosco, como les digo. Aquí hay chamorros. Hay de todo. Aquí tenemos enchiladas. Enchiladas. Sopitos. De todos los encuentros aquí en el mercado San Juan Bosco, de aquí de Guadalajara, Jalisco. Como pueden ver, aquí está la lista de lo que vale la orden. Aquí hay pozole. Aquí hay enchiladas. Como puedes ver. Aquí hay pozole. Aquí hay enchiladas. Aquí hay enchiladas. Aquí hay enchiladas. Como puedes ver. Aquí la gente vende comida ya un montón. Miren, por ejemplo, aquí. Venden gorditas. Y de todo hay aquí. Aquí hay enchiladas. ¿Qué les parece, mis amigos? Ahí también hay. De tostadas. De todo. De todo hay aquí, amigos. Como les digo. Aquí tenemos antojitos. Grupita. Todo aquí en el mercado San Juan Bosco, como les digo. Aquí pura. Pura comida que tenemos aquí. Aquí tenemos también antojitos mexicanos. Y pellizcadas. Y pellizcadas. Como pueden ver. ¿Qué les parece? Así de que. Así de que. Aquí en estos lados. De hambre. No se muere la gente. Aquí estamos. Miren. Miren. ¿Qué les parece? Aquí también hay. Comidas. Y muchas. Antojitos. Aquí tienen antojitos. De lupita. Y pellizcadas. A ver. Que les parece, mis amigos. Hay. De todo. De todo. Aquí. Aquí. Ce sea torta de comer. Aquí encuentras lo mejor. de las comidas. ¿Qué les parece? Aquí hay de miel. De todo. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver el trero que se encuentra aquí del mercado de San Juan Bosco. Para que veas tú, mira. Como puedes ver, este mercado está aquí en Guadalajara. Y aquí vienes tú y aquí encuentras de todo. Esta es la calle 56 de Industria, donde está el mercado este. Aquí podemos ver la avenida esta, la 56, que se hace para allá. Y aquí dan vuelta todos los carros. Como puedes ver, ahí está la calle Industria, como te comentaba. La calle 56 se llama Juan Ríos Robledo. Podemos ver que ahí se encuentra la avenida. Y de este lado de Industria también hay mucho comercio. Como puedes ver. ¿Qué te parece? Aquí tenemos la calle 54. Como puedes ver, esta avenida es muy transitada. Aquí en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué les parece? Aquí es San Juan Bosco, como les estaba comentando. Bien, amigos. Aquí en este lado, entre Industria, la 56 se encuentra este templo. Aquí hay San Juan Bosco también. Muy bonito. Vamos a pasar a ver qué les parece este hermoso templo. Aquí tienen la entrada. San Juan Bosco. Bien, amigos. Bien, amigos, esta parroquia se llama San Juan Bosco. Dejen armarles la imagen para que vean. Ahí nos dice que la primera piedra fue el 10 de abril de 1938. Como pueden ver, en 1938 este templo lo hicieron. ¿Qué les parece? Vamos a pasar por dentro para que lo veamos. Miren qué bonito templo con sus columnas muy fuertes para que sostenga toda la parte de afuera. Vamos a ver qué vemos aquí adentro. Miren qué les parece aquí el templo de San Juan Bosco, mis amigos. Es un templo muy bonito, muy hermoso. Como pueden ver. Templo de 1938. Saquen las cuentas nomás cuántos años tienen. Miren. 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 Templo de Templo de Templo de Templo de San Juan Bosco. Miren. Como les comenté, aquí es el barrio de San Juan Bosco. Aquí está entre la calle de Industria. Hasta donde se nos encuentra este hermoso templo. y la otra calle no recuerdo pero el templo aquí está ¿Qué les parece mis amigos? Andrés pues mis amigos espero que les haya gustado este video de aquí de San Juan Bosco Guadalajara, Jalisco, México hasta pronto Dios los bendiga a todos